¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pero no baila. ¡Nunca digas que está buena de chupar! Rubio, a ver. Sí, ya está. Gloria puso todo en la bolsa y yo lo llevé con el loquísimo. Bueno, me dirí que dale arriba que no se mueva. Chau. Qué pedazo de... Mira, ¿no? Lo voy a echar. Bueno, vamos. Chuchi. 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 Estás hermosa. Gracias. Tengo muchas ganas de bailar. ¿Quieres bailar? Sí, mi amor, sí. Venga, venga. ¿Qué haces, chabón? Te cambió la cara. La chorita te ganó la puesta. Está muy bien. Me ganaste la puesta. Voy a comprar todas las camisetas para todo ese equipo de visitas. Camisetas y repuesto de camisetas. Cholito se va a poner muy contenta. Bueno, en realidad fue un... un empate técnico. ¿Cómo un empate técnico? Sí, Chuchi, yo me siento mal todavía. Chuchi. No, 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 no. Usted le cambió la cara. No, no. No, pero a mí me cambió la cara. Pero yo me siento muy mal, Chuchi. Tengo toda mi familia en contra. Mi viejo al final no es mi viejo. Ahora me quiere destruir. ¡Mirá lo que me hizo Pablo! No. ¿Cuál fue mi delito? ¡Nacer! No, no, no. 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 ¿Sabés qué? Me alegro de haber nacido entonces. No, no, no. 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 ¡Gracias!